El registro de las personas de Seguro Popular sigue siendo constante. Nosotros tenemos todo el año, todo el año tenemos abierta la posibilidad de que la gente se vaya a registrar. Del 2015 en adelante, ellos tienen tres años para que el Seguro Popular les cubra cuando ellos se afiliaron. Entonces, ahora en este año es cuando vienen las reafilaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es yendo a platicar con los presidentes municipales para poder ponernos de acuerdo y tener la mayor facilidad de poder tener ya estas personas que les toca su reafilación de alguna manera cubiertas. ¿Qué tal la gente es la que tiene en el barro? Nosotros tenemos ahorita en el barro, hasta mayo, junio, tenemos 737 mil personas. ¿Tienen capacidad para...? Tienen capacidad para... Sí, así es. Claro que sí. ¿Cuál es el barro más destacado que este tipo? Lo que pasa es que nosotros tenemos varias carteras, el Seguro Popular maneja varias carteras, como son gastos catastróficos, como es lo que nosotros conocemos como el catálogo universal de causes y lo que es siglo médico XXI. Entonces, esas tres carteras son las que aportan la mayoría de las atenciones para toda la gente. Sí.